Bueno, estamos empezando. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Estoy esperando que todos los estudiantes se incorporen. Ya viene llegando Diana. Diana, buenos días. Buenos días. Erika, buenos días. Buenos días, Carla. Ailín, Analia. Buenos días. Hola, buenos días, Ailín. Diana, Erika, buenos días. Erika, usted no se salió del grupo. ¿Erika? Jonathan, buenos días. Buenos días, Ana, Claudina, Sofía. Buenos días, profesora. Erika. Erika. Buenos días, profesora. Me parece que usted se había salido del grupo. Erika, usted no escucha. Sí, profesora. No, no, no me había. Beatriz, Hillary, Gret. ¿Usted no se había salido del grupo? No, profesora. No. No. Es que a mí me marcan los WhatsApp. A ver, este es segundo C, ¿verdad? Sí. Es que a mí creo que me marcan el WhatsApp que usted se salió. Déjeme checar. No. No, a ver. Segundo. ¿Ya tienen listo lo que me van a entregar hoy? Ernesto Chambarría, Liz, Mirja... Yo, a mí me parece haber visto... Haber visto... Que se había... Es que me quedó el nombre... Ericka Mendoza, ¿verdad? Bueno, debe ser que estoy confundida con otro estudiante, pero... Bien. Bien, jóvenes, jóvenes... A ver, Modes, dígame que ya nosotros terminamos el módulo. Dígame usted si le pasé el análisis de una figura... El análisis de un problema según la perspectiva del derecho penal. Modes. ¿Modes? Disculpe, profesora. ¿Ah? Disculpe, profesora, que me pasó, sí, me pasó el módulo de una figura. No. Ay, Dios mío. Disculpe, profesora, es que no la escuché. No, mi amor. No, no, no. A ver. A ver, ya vimos el análisis... De... Ustedes vieron que yo colgué... Un video sobre el análisis de una figura desde el punto de vista del derecho penal general. Ustedes no me escuchan. Sí, profesora. Entonces, ¿por qué? A ver... No contestan. A ver, Modes. Sí, profesora, la escucho. Sí, vi que hace unos días subió un video explicando... A ver, Virginia González. ¿Qué hemos dado hasta hoy? Que ya finalizamos. Virginia González. Oye, ¿pero qué les pasa hoy, Virginia? Eh, buenos días, profesora. Disculpe. ¿Por qué no la veo? ¿Por qué no la veo? Es que estoy teniendo problemas con mi celular. Yo fui la chica que le escribió porque hasta ahorita me incluía la clase por el tema del celular. Que no tenía para comunicarme con usted. Creo que le escribí hace el lunes, el martes. ¿Esta es su primera clase? Sí. ¿Y usted esto no pudo preguntar qué es lo que está...? No, no pude, profesora, no pude comunicarme. ¿Con un compañero suyo? O sea, yo no estoy con los compañeros en la clase, o sea, en el mismo salón, ni nada de eso. ¿Y usted no conoce a nadie aquí, mi hijita? No, profesora. Ay, Dios mío, señor. Malo, muchachos, malo. En la Facultad de Medicina... Mire, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, hay estudiantes... No sé si ustedes han visto unos termos que hay metálicos, ese metal plateado, que son delgados largos. ¿Alguno de ustedes ha visto esos termos? Delgado, el tubo delgado largos de metal. Hay muchachos que para poder ellos estar estudiando medicina, porque les exigen, independientemente de cualquier cosa, la presencia de sus materiales, su instrumental médico. Ellos no pueden invertir ni 25 centavos en la comida. Toman nada más café. Y llevan esos... Yo los he visto. Unos termos así, delgado. Y esos muchachos están ahí. Todos los que están aquí, ustedes, son unos jóvenes bendecidos por Dios. que, aunque sea, puede tener un celular para ver una materia, aunque sea. Tenemos que agradecer esas cosas. Pero hay que hacer un esfuerzo. Ponerse al día, porque son unos bendecidos. Ustedes son unos bendecidos. Y mire, averigüe, para que usted se dé cuenta que yo no le miento. Ahí, una vez hubo un joven. Él venía del interior. Y nadie se había dado cuenta que ese muchachito pasaba las noches en la biblioteca de estudio de medicina que no las cerraban. Y ahí dormía. Porque no podía pagar la habitación donde estaba, porque había, necesitaba comprar el maletín médico. Y sus papás del interior, muy humildes, no podían comprarse. Hasta que alguien, otro compañero se dio cuenta, habló con el papá. Y entre todos, ayudaron a ese joven. Pasó el tiempo. Ese muchacho se ganó una beca. Y, esto, está en Londres. Eso es meritorio, pero hay que hacer el esfuerzo. El dinero en el estip, en los pantalones, todo eso, uno tiene que hacer un presupuesto y hacer el esfuerzo. Y esas no son excusas. El otro año, también vamos a estar en esto. Vamos a pasar listas. Aguilar Aldair. Amaya Amet, eh, perdón, Amaya Gret. Presente, profesora. Edwin Benítez. Bravo, Erika. Briceño Laura. Presente. Castillo Daniela. Cedeño Maciel. Chávez Zulay. Presente, profesora. Ernesto Chembarria. Presente, profesora. Cruz Nayelis. Presente, profesora. Presente. Debutó, sí, hija. Ya debutó, acaba, está entrando. De León Mirja. Presente, profesora. Fernández Alexandra. Flores Jesús. Presente, profesora. Presente, profesora. Fuente Winston. Presente. Garcel Linet. Presente, profesora. ¿Dónde estás? Aquí, profe. Habla alto para que se me marque. Profesora. Ajá. Carla Jiménez. Presente, profesora. Presente. González Viriña. Mira, yo te había puesto aquí retirada. Presente, profesora. Hoy me tienes que entregar la evaluación, Viriña. Sí. José González. Ana Claudina. Presente, profesora. Luis Hidalgo. Juané. Presente, profesora. Camero, me salté. Sí, profesora. Ahora que te vi ahí, Camero. Perdóname. Buenos días. A ti también te había puesto retirada. Sí, discúlpeme. Igual, Camero. Hoy me tienes que entregar la evaluación. Está bien, profesora. Te la envío. Juané. Ahí está. Presente, profesora. Ya te vi. Gilani Martínez. Presente, profesora. Brittany Mercado. Lisbeth Modes. Presente, profesora. Tiana Murillo. Presente, profesora. NG Alejandra. Presente. Presente. José Ponce. Presente, profesora. José, no te ubico. Ahí ya te vi, ya te vi, José. Priscila. Presente, profesora. Sofía Rodríguez. Presente, profesora. Sánchez Carla. Sandoval Ailín. Presente, profesora. Santana Nayaret. Santana Nayaret. Joel Torres. Analia Tuñón. Presente, profesora. Mariala. Mariala, que tiene la excusa. Valdés Orlando. Valdejo Orlando. Valdejo Orlando. Valdejo Orlando. Jim Beatriz Presente Sousa Elisa Bien A ver Jesús, háganme un resumen de lo que hemos dado Por favor Profe, yo no pude asistir en la clase anterior así que estoy pendiente para medir en eso Eso no es excusa A ver A ver Linet resumen de todo lo que hemos dado Bueno, hemos hablado acerca Yo voy poniendo aquí la pena que la pena en realidad es un mal y también es una sanción Dígame todos los temas que hemos abordado por tema La pena, las medidas de seguridad y la individualización de la pena ¿Qué dices de la individualización de la pena? Que la individualización de la pena es aquella que realiza el juez ¿Cuál fue el nuevo contenido que presenté que presenté a ver Ernesto Chambarría del material didáctico? ¿Cómo así profesora? El nuevo El nuevo material didáctico ¿Cuál fue? La individualización de la pena La individualización de la pena El nuevo material didáctico que le subía al sitio web ¿Maurielka? Perfecto Ajá ¿Maurielka? ¿Maurielka? Ok Es que una compañera le va a hacer una pregunta entonces no sé Ok Usted olvídese a quien me quiera hacer pregunta le estoy preguntando a usted porque estoy aquí registrando A ver Ok Usted subió la clase de a YouTube al su canal de YouTube subió la clase del lunes explicando sobre la individualización de la pena ¿Qué expliqué yo? ¿Que subió la clase del lunes de la individualización de la pena? Ok Usted subió lo que ok a punto de resaltar para mí lo que fueron los tres pasos que era la enumeración de los hechos el procedimiento ¿Eso qué es? Esta era la manera de cómo se podría analizar los problemas para que para después Erika ¿Cómo se analiza un problema? Erika los pasos ¿Cómo se analiza un problema? ¿Me escucha profesora? ¿Me escucha profesora? ¿Te estoy escuchando ella? Bueno primero se 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 anotan los los hechos más importantes más relevantes del problema después después se se sacan las a partir de esos hechos más relevantes se sacan la la figura delictiva tipicidad antiviricidad ¿Cómo? 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 A ver una vez sacados los hechos más relevantes del problema se buscan eh la figura se se procede a sacar culpabilidad antiviricidad tipicidad usted no estudió eso es lo que pasa Diana profesora sí eh la primera parte es la enumeración de los hechos la segunda parte es el procedimiento donde se ve la figura delictiva dentro del código penal los artículos que se aplican en ese caso en específico y por último viene la individualización de la pena que ya sería la respuesta donde dependiendo del caso se le aplicará más o menos eh años a la persona a la persona acuérdense acuérdense lo que les dije en el procedimiento están las preguntas que yo necesito la saber la respuesta para poder dar una para poder contestar mi problema yo tengo que saber cuál cuál es la figura delictiva para poder individualizar la pena porque de dónde agarro la punibilidad para poder establecer la penalidad no han estudiado nada un poco más Diana muy bien la felicito vamos a ponerle a Diana aquí el gancho y voy a poner cruz a los demás en todo problema yo tengo primero que advertir cuáles son mis hechos y en el ejemplo que les mostré se acuerda que fue de los pandilleros aquí lo vimos todo que vimos del ejemplo Beatriz el ejemplo de qué se trataba el que les puse el ejemplo de los pandilleros no creo que no lo vimos o por lo menos yo no me acuerdo a ver Winston buenos días profe no yo no estuve en esa clase presumo que no estuve en esa clase porque no escuché ese ejemplo a ver esto Diana dígame profesora ¿cuál fue el ejemplo? el lunes pasado no tratamos ningún ejemplo de pandilleros el ejemplo que tratamos fue el primer el primer problema de la evaluación el de el de la empresa transnacional que tenía delitos de blanqueo de capitales ese fue el ejemplo que tratamos el día lunes profesora a ver Diego ese ese problema que usted habla es el problema que usted subió en el creo que es uno de los powerpoints que habla de los modelos análisis de problemas según el derecho penal penal parte general ese problema con nosotros no lo ha dado pero usted lo subió a la red y lo dio con otros con otros salones porque vi que en otros salones si se había explicado ese problema de los pandilleros pero igualmente pero con ustedes yo expliqué un problema ¿cuál? profesor profe pregúntame los ejemplos que salían allí a ver a ver Diego háblenme siga exactamente o sea los ejemplos que tratamos fueron los de los de lo que me tienen que entrar como los del taller de hoy la prueba la evaluación sumativa el primero que es el de blanque exactamente nosotros no hemos dado o no dimos pues en clases pasadas el problema de los pandilleros con ustedes fue el único grupo que yo analicé fue el mismo problema que me tienen que entregar hoy quiere decir que ustedes van aventajados con respecto a los demás a los demás yo no les resolví el primer tema entonces ¿quiénes vieron el material didáctico que tengo en su módulo y lo que subí nuevo solamente Diego y Diana yo lo vi profesora yo profesora usted lo vio y más yo profesora yo también y entonces ¿por qué aquí hay un silencio absoluto? ¿qué hablaba ese problema? a ver Ernesto explíqueme Diego explícame tú ¿cómo analizaste entonces? el problema trataba de tres jóvenes que habían cometido un robo al señor creo que se llama Sinforoso dejé la puerta abierta y uno de los menores voy a buscar aquí el material siga los tres eran menores y uno era como el el que por así decirlo el que llevó a cabo el robo de las joyas y los otros dos eran como cómplices y ayudantes uno de esos cómplices tenía un arma de fuego y le disparó al señor Sinforoso en el brazo lo cual incapacitó al señor Sinforoso por 60 días en el powerpoint en la parte 4 en la diapositiva 4 ahí se hicieron el procedimiento que eran las preguntas y que usted bueno en el video respondió cada pregunta luego individualizó la pena para cada uno pero como estos eran menores usted tenía a mano la ley pero si ya la tengo aquí apuntada el texto único del 1 de septiembre de 2010 en el cual se habla cuál es la responsabilidad de los menores de edad y así conforme a la edad que cada uno tenía recibió una medida de cárcel o de una medida de seguridad debido a a la edad que tenía cada ¿Ustedes vieron de dónde tomé modelo de análisis? ¿De dónde lo tomé Ana Claudina? Usted o sea de su material didáctico ¿Usted ya lo bajó? ¿Usted lo vio? Sí, profe hábleme muy bien Diego te felicito te voy a poner aquí te voy a poner aquí 10 puntos Diego de igual de igual manera me tienes que entregar hoy la evaluación pero te voy a poner los 10 puntos bien Ana Claudina explícame ¿De dónde lo tengo? Usted lo tiene en su material didáctico luego ahí está Háblame de qué fue lo que tú leíste y qué viste bueno primero lo que hice fue como el lunes pasado yo no había visto la clase vi la clase donde usted explicó pues los problemas de la evaluación que hay que entregarle hoy en donde usted nos explicaba los pasos para analizar un problema y nos o sea nos decía como decía la compañera los tres pasos y los tres pasos usted también los ponía en el powerpoint y los como que los explicaba más a fondo y ya con el ejemplo que tenía de Calito Malamaña y los otros dos menores que habían ingresado y lesionado al al señor Sinforoso desde la puerta abierta entonces usted en el powerpoint primero nos plantea el problema luego en el siguiente en la siguiente diapositiva nos pone como la primera parte que es la de enumeración de los hechos y lo primero que nos dice es que están los tres menores y la edad de los tres menores después nos dice qué le pasó al señor Sinforoso y después abajo en el tercer cuarto dato nos dice de qué fue que se apoderaron los jóvenes a ver qué ley yo cité ahí usted citó la ley de lo de los menores de edad de los grupos etarios creo que también la de creo que la de la de la de o sea la que me acuerdo de los grupos etarios ¿qué figura identifiqué yo ahí? Identificó el robo y la lesión al señor Sinforoso también la complicidad de ¿de qué otra cosa voy a hablar en el video? Ah bueno en el video de nuestra clase usted en el video del problema esto del problema Ah no profe lo que pasa es que yo vi fue el video de nuestra clase y luego fui a su página web y me di cuenta del módulo y yo bien en esto en esto ¿qué más viste? Vi o sea que usted nos decía que Calito Malamaña era el autor del robo y pero está el otro menor que era el que le había causado la lesión al señor Sinforoso por lo tanto este iba a iba a ser como iba a tener la medida de seguridad porque era el grupo etario número uno entonces iba a tener la medida de seguridad pero la medida de seguridad que iba a tener iba a ser por la lesión causada al señor Calito al señor Sinforoso mire nosotros analizamos el primer problema que usted tiene que entregarme en ningún otro salón si usted revisa los videos analice el problema que tienen que presentar quiere decir que ustedes van con ventaja con respecto al otro grupo a usted le voy a reconocer cinco puntos pero igual me tiene que esto enviar todo su material pero ya tiene cinco puntos ahí déjeme ponerle aquí a Ana Claudina los cinco puntos y a Juani los diez bien primero el problema que esto trata aquí la próxima semana empezamos el segundo el segundo módulo y voy a hacer interrogatorio voy a hacer interrogatorio de todo el módulo uno van a escoger acuérdese la otra semana vamos a ver usted va a tomar uno de los artículos de opinión que yo tengo del diario El Siglo lo va a leer y va a identificar las penas de las figuras delictivas que yo menciono ahí cómo usted individualizaría la pena dos va a escoger un artículo del código penal y lo va a analizar con ya usted tiene modelos de análisis de artículos usted ha visto la estructura de la norma voy a ver usted qué va a hacer al respecto el problema dice el menor de edad entre paréntesis tiene 15 años está viendo lo que yo estoy proyectando ¿verdad? está viendo lo que estoy proyectando se ve en su página web solamente oye es que si no le pregunto no dicen nada ahora ahora sí una pregunta usted en la clase de lunes mencionó lo de una noticia internacional sobre el delito como si estuviese siendo juzgado en Panamá eso igual se mantiene eso se mantiene igual eso se mantiene igual bien el problema el menor de edad entre paréntesis tiene 15 años de edad Calito Malamaña esto no son apodos Calito el nombre Malamaña la peña fue identificado como la persona que se introdujo en horas del mediodía aprovechando que la familia de nombre dejé la puerta abierta ese es el apellido a la familia habían efectivamente habían dejado la puerta del garaje abierta y que los miembros de la familia se encontraban almorzando en el domicilio llevándose la cantidad de 25 mil dólares en prensa además él contaba con la ayuda de dos menores de edad identificados como Pelión Buen Rostro entre paréntesis tiene 13 años de edad y Chichón Pleque Pleque entre paréntesis tiene 12 años de edad quien dispara con arma de fuego al señor Sinforoso dejé la puerta abierta ocasionándole una lesión en el brazo izquierdo por la cual se le incapacitó por 60 días por último en las investigaciones realizadas se determinó que ellos tres forman parte de la pandilla conocida como los adolescentes malditos ¿cuál es la pregunta? ¿cómo individualizaría usted la pena en este problema? yo les mencionaba a ustedes que un formato para resolver cualquier problema incluso los problemas que usted me tiene de presentar hoy es el siguiente seccionarlo en tres partes primera parte es lo básico se denomina enumeración de los datos o hechos esto es lo fundamental yo debo advertir cuál es la información de mi problema qué es lo que hay allí qué ha sucedido y verla de manera esquemática esquemática quiere decir ordenada y yo la para eso la enumero un dos tres cuatro o la pongo por letra ABC esto no es clase de penal especial les decía yo es clase de penal general pero ¿qué pasa? para nosotros poder analizar la individualización de la pena tenemos que saber si hay una figura delictiva tenemos que saber la figura delictiva y ver cuál es la punibilidad para establecer la penalidad de la pena en el caso específico la penalidad perdón porque la individualización de la pena es la dosimetría de la pena es establecer la penalidad a un caso concreto porque de otra forma estamos nada más en la punibilidad la punibilidad es esa estructura de la norma jurídica que me establece cuál es la sanción poniéndome un tope mínimo y un tope máximo al momento en que el juez individualiza la pena va a tomar la medida específica entre ese mínimo y ese máximo era un mínimo de 5 años y un máximo de 10 años estoy inventando entonces el juez en atención a lo que le dice el artículo 79 va a decir ah bueno yo le voy a aplicar es 7 años de ese 5 a 10 años él escogió 7 años pero lo tiene que fundamentar el porqué entonces yo enumero ahí en ese problema hay algo básico me están hablando de menores de edad y entre esos tres menores hay diferentes edades Calito Malamaña 15 años de edad y no repito no pongo otra vez con un chorizo todos los datos lo pongo enumerados que yo lo pueda visualizar no todo lo que está en el problema es importante para individualizar la pena que hizo él entre paréntesis llevó las prendas se llevó las prendas o joyas a que más hay hay otro que se llama peleó un buen rostro ese tiene 13 años de edad ahí yo no veo que haya hecho algo en específico solamente que estaba acompañándolos chichón pleque pleque tiene 12 años de edad él fue el que disparó el arma de fuego eso lo pongo entre paréntesis dos hubo un disparo a una persona en el brazo izquierdo quien era sinforoso desde la puerta abierta eso lo ocasionó una incapacidad de 60 días tres no hubo consentimiento del dueño para que ellos entraran es distinto si yo invito a la casa a comer a Carla a Ana Claudina y a Yamilet si yo las invito ellas entran a mi domicilio con mi autorización que pasa que cuando ya estamos en el almuerzo en la cena o el café que las invité a tomar empezamos a discutir sacan sacamos las armas que teníamos con las que íbamos y se forma ahí una pelea ese escenario es distinto a este en el cual nadie los invitó a ellos a pasar cuatro se apoderan de prendas por un valor de 25 mil dólares y hay un dato que aquí no se ha puesto y que me dice el problema fíjense las investigaciones realizadas se determinó que ellos tres forman parte de la pandilla conocida como los adolescentes malditos entonces pongo aquí y eso lo hice a propósito para hacerle la si usted se fija en todos los videos he puesto esto mismo y digo lo he puesto a propósito pongo aquí pertenecen a pandilla ese es un dato fundamental ahora que ya yo puse mi primera parte enumeración de los datos o hechos esto es para cualquier problema yo me voy a una segunda parte que es el procedimiento así lo denomino procedimiento entre paréntesis pregunta yo necesito hacerme varias preguntas para poder resolver ver el problema y cuál es la pregunta del problema la individualización de la pena que es lo primero que me viene a la mente qué tipo de figura delictiva se llevaron a cabo y te voy a poner la pregunta ¿por qué? porque si yo no sé el tipo de figura delictiva ¿cómo voy a individualizar la pena? por eso es que penal general y penal especial uno no lo puede divorciar dos ¿quién o quiénes realizaron los delitos? si yo no sé quién fue el autor quién fue el cómplice o el instigador ¿cómo sé el tipo de pena que le voy a aplicar? entonces ¿quién o quiénes realizaron los delitos? tres ¿qué tipo de ayuda recibieron los autores o el autor del delito? yo tengo que saber yo tengo que saber bueno actuaron solo Calito actuó solo ah no a Calito iba con pleque pleque con chichón habían tres sujetos ya nosotros hemos visto aquí ¿cómo se le aplica la pena al cómplice secundario y cómo se le aplica la pena al cómplice primario el cómplice primario lleva la misma sanción que el autor el secundario no puede ser ni menos de la mitad del mínimo ni mayor de la mitad del máximo pero entonces tengo que saber el tipo de pena para saber el tipo de pena tengo que saber el delito cuatro existe algún aspecto que afecte a los elementos constitutivos del delito ya dimos y usted tiene el libro de texto dimos en primer semestre causa de justificación usted no puede olvidar la información causa de justificación exilmente de culpabilidad exilmente de punibilidad que no son más que las excusas absolutorias hablamos de las agravantes hablamos de las de las atenuantes hablamos de las circunstancias referentes a la comunicabilidad de las circunstancias de la acto liberado en causa entonces yo tengo que ver si bueno Calito hizo eso pero actuó bajo una causa de justificación quiere decir que se afectó la antijuricidad ¿qué es la antijuricidad? la característica de ilicitud de la conducta entonces yo tengo que ver eso porque eso va va a ir relacionado a la individualización si Ana Claudina mató hay homicidios pero ¿qué pasa? que hay elementos que se ven afectados del delito resulta que ella mató a ese a esa persona porque esa persona la iba a atacar la iba a asaltar y le puso el arma en la cabeza y ella no tuvo otra forma que defenderse y rápidamente tenía una lima de uña metálica la sacó y se la enterró en el cuello al hombre y el hombre medía dos metros de altura ¿qué pasa? hay una causa de justificación aunque técnicamente hubo un delito jurídicamente no porque la causa de justificación considera que no hay delito sin embargo se inicia un proceso penal porque hay que indagar al respecto entonces ¿qué individualización de la pena le voy a poner? el juez tiene que explicar que actuó amparado por una causa de justificación acuérdense que en la dosimetría de la pena que no es más que la individualización de la pena el juez va a establecer la penalidad en un caso concreto a través de la determinación de la responsabilidad penal que no es más que identificar el nivel de culpabilidad que tiene el agente con respecto a lo que hizo ¿por qué aquí es importante hacer todo esto? porque me va a decir a dónde me tengo que ir yo la tercera parte y ustedes tienen un ejemplo que habla de incluida menores la tercera parte se denomina individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema ustedes están en universidad jóvenes ustedes no son secundaria ni primaria usted tiene que ver su material en el sitio web usted sabe que su profesora tiene el sitio web y tiene su canal de youtube y que le vas esto poniendo el material ahí ¿por qué colgué este modelo de análisis? porque me lo habían pedido y yo estaba viendo que estaban respondiendo con dificultad no me gusta subir esto información en mis carpetas cuando ya yo he dado todos los temas esto fue una decepción a la red en la tercera parte que es individualización de la pena a través de la estructuración de la respuesta al problema esto ya es la respuesta al problema usted en el blog me va a subir la respuesta al problema pero tiene que tener desarrollado aparte su problema porque yo a lo largo del semestre cada uno de ustedes y no vas a ver la fecha esté preparado a partir de la próxima semana vamos a dar clases y yo tomo un espacio para preparar esto para que cada uno de ustedes hable y yo le puedo decir camero voy a compartir pantalla explíqueme el primer problema de la sumativa que usted entregó cómo llegó a esa respuesta y al compartir pantalla usted tendrá que presentar su powerpoint con todos los pasos o su word con todos los pasos entonces si usted se equivocó en la respuesta y resulta que usted me demuestra que tiene todo el procedimiento realizado pero analizó mal al final yo le pongo a usted los cinco puntos completos cada problema vale cinco puntos o sea que ese cero se convierte en un cinco puntos porque la finalidad no es fracasarlo sino que usted aprenda en esta tercera parte que es la individualización de la pena yo tengo que ir a algo básico a mí me están hablando que hay menores de edad entonces no puedo aplicar el código penal me tengo que ir a la ley de menores la ley 40 del 99 me están hablando que un menor disparó yo tengo que irme a la ley de armas la ley 57 del 2011 mire el video del problema y voy a establecer una relación entre el código penal la ley de armas y la ley de responsabilidad penal del menor de edad en el código penal yo voy a ver cómo se describe la figura delictiva pero en la ley de responsabilidad penal del menor de edad yo voy a ver cuál es la pena que para esa figura delictiva que describe el código penal establece esa ley y la ley de menores de responsabilidad penal de menores habla que en los casos de concordancia de ley perdón de concurso en el caso de concurso de delitos acuérdense que el concurso de delitos nuestro código lo reconoce como unidad y pluralidad del hecho punible él cuando esto se trata de concurso de delito se va a aplicar el mismo sistema que contempla el código penal es decir que se puede ir hasta 50 años también reconoce la tentativa y se aplicará lo que la ley señala en el código penal para tentativa esto no entra por homosis usted lo tiene que estudiar y yo le pongo allí mismo en el problema la ley y la gaceta donde está entonces aquí yo hablo que hay responsabilidad penal desde los 12 años en adelante pero generalmente se aplica una medida de seguridad reeducativa bajo la supervisión de la secretaría de la niñez y adolescencia usted puede considerar aplicar una pena la ley 40 señala en su artículo 140 los hechos delictivos y las penas lea esa esa ley mire este material didáctico y vea el video usted vio el video Ana Claudina el video no profe por eso le estaba diciendo yo vi fue el análisis que usted hizo el lunes con los problemas que había que entregarle hoy que lo hizo con el salón ya que el lunes no puede estar y me di cuenta después buscando el powerpoint de la individualización de la pena que usted había subido ajá este material mire el video yo le puse a ustedes vamos a verlo aquí rapidito porque ya tengo la otra clase tienen que estar para porque yo les pongo a ustedes porque les pongo que se suscriban al canal y que es gratis no es para tener más suscriptores se lo he dicho hasta el cansancio que esto no paga youtube es para que usted sepa el material que la profesora está colgando y que le puede ayudar a usted usted se va directo aquí a mi canal de youtube le sale esto pone videos y mire aquí esta esta dice análisis de casos prácticos según el derecho penal un dos tres el cuarto video de hace dos días allí le explico paso por paso cómo usted estructura esto y usted ya tiene la ventaja que analizamos su primer problema a los demás salones les puse directo este ejemplo y no analizamos el primer problema pero uno de esos problemas involucra menores de edad entonces esto le va a convenir a usted ahí mismo le digo la ley ahí mismo le digo los artículos entonces cuando usted ve el video y cada vez que usted ve un video usted pone su nombre y el grupo al cual pertenece profesora que la data si estamos de acuerdo con la data pero es que usted se está formando esto es una carrera muchacho yo siempre he dicho que yo voy a tomar voy a que estoy contando más o menos las fechas en que ocurrió la pandemia porque a mí me tiene preocupada que estará pasando en medicina si también están no que si no tiene data no importa y estoy calculando los años en que esos muchachos salen para ya yo no volver a ir a un médico aquí en Panamá ni contratar un ingeniero y un arquitecto porque se me va a caer la casa si están con esta cosa que no que esto no se puede que no se le dé clase porque no puede asistir por favor si estamos en una formación académica y una carrera universitaria esto esto es delicado usted tiene que estudiar entonces usted pone su nombre en la parte de comentarios y el salón al cual pertenece se le olvidó poner salón no importa con el nombre yo lo busco y pone like porque eso eso me indica que usted vio todo el video muy bien muchachos recuerde que hoy tiene por último fíjese fíjese lo que usted va a hacer ya está el otro salón que ya están muy desesperados porque este es el de la siguiente clase mire sigue viendo lo que estoy haciendo ¿verdad? sí profesora déjenme poner acá ajá moví una tontería ahí bueno en la página web en el inicio usted se va aquí usted sabe que sale blog de estudiantes hace clic clic y le va a salir esto usted viene mire que dice evaluaciones sumativas de derecho penal especial evaluaciones sumativas de derecho penal general que es usted penal general entonces hace clic aquí le sale evaluaciones sumativas mire que están las cuatro no clique otra y no desarrolle otra pues le pongo cero evaluación sumativa uno la de hoy viernes 18 de septiembre hace clic ahí trácatat nombre apellido grupo número de cédula correo electrónico el particular no me ponga el oficial que me tilde al blog sirve para nada ese correo institucional indicaciones aquí está el problema la pregunta si usted fuera el juez como individualizaría la pena en este caso la respuesta se va directo a la estructura de la tercera parte pero tiene en word desarrollado todo completo porque la otra semana el día que tenemos dos horas es probable que ese día la profesora tome para llamar a uno le digo puedo llamar a Diana y le digo oiga desarrollenme el problema tres de la evaluación educativa y a Analia le diga el artículo de opinión y a Carla le diga analíceme un artículo del código me estoy explicando usted viene preparada y le digo a Erika qué noticia del exterior usted escogió y la vio según la legislación panameña e iniciamos el segundo módulo durante el semestre cada uno va a tener esa participación y no hay voluntarios y no importa que hayamos visto ya los dos problemas cada uno tiene que hablar y no me diga como dijeron mis compañeros no porque yo lo estoy evaluando ustedes ve aquí está el segundo problema 14 años el llorón con el cómplice secundario el robo toda la ley la puede ver aquí mismo en mi canal en mi sitio web y pone entonces enviar tiene hoy hasta las 11 y 55 de la noche para enviar esto muy bien muchachos ya está el otro grupo esperándome profe quien me a ver Winston una consultita breve en eso que vamos a enviar usted quiere que seamos bastantes puntuales o les ponemos absolutamente todo por ejemplo si nosotros al desarrollar nuestro problema utilizamos presentamos los artículos completos todo lo tiene que poner pero no va a transcribir los artículos obviamente no solo los va a citar pero en el suyo en el work que usted realiza todo lo pone porque yo les voy a poner a ustedes a habilitar ahí pantalla ok muy bien jóvenes quiero buenos trabajos de estudiantes universitarios no quiero trabajo de gente de primaria porque mis clases no son chichipateras mire todo el sitio web y el canal youtube muy bien jóvenes los quiero mucho dios los bendiga ricamente amén hasta luego amén hola